Hoy hablaremos de la llamada Caja China Política. ¿Sabes qué es? Se le dice Caja China a la artimaña que usan algunos políticos para generar polémicas intrascendentes y desviar la atención del público para que no se discuta algo verdaderamente importante. En mi opinión, ha habido dos ocasiones en las que durante la última semana se ha echado a andar esta trampa mediática, la rifa del avión presidencial y el cambio de tarifa de la Feria de León. La federación y el municipio tienen muchas cosas más importantes que hacer que darle seguimiento a temas como la venta del avión presidencial y el ajuste de costos para subir a los juegos mecánicos. El problema es que la oposición de ambas fuerzas políticas, que además son los mismos partidos, es decir, el PAN se opone a Morena en lo federal y Morena se opone al PAN en lo local, no son capaces de articular críticas más elaboradas y atraer la atención de los ciudadanos hacia temas de mayor envergadura. La verdad es que se venda o no, ese avión ya nos costó y ya se pagó. Ahorita urge saber qué pasa con el T-MEC, por ejemplo, un acuerdo que rige el comercio nacional. Eso es importante. Sinceramente, cara o no, la feria es algo de lo que podemos prescindir. Nos interesa saber por qué en la ciudad y en el Estado se permite que las empresas contaminen tanto con sus industrias, paguen tan bajos salarios y encima nuestros políticos digan que eso es progreso. Un último ejemplo. ¿No te sientes confundido sobre lo que pasará con el sistema de salud en el Estado? Convendría que nos lo aclaren más allá de los señalamientos maniqueos que se hacen. Porque sinceramente, todos se hacen parecer completamente buenos o completamente malos. ¿Pero tú crees que las cosas sean así? Soy Marcos Vaquero Rull, sígueme en mis redes sociales como Marcos Vaquero Rull y en Twitter como Marcos Vaquero 05. Muchas gracias.